Música Ustedes le dicen a los niños, guarden la caja de zapatos, la necesidad de recargar la medicina y los traigan para el aula, nosotros les estamos enseñando que nos recortamos en una vuelta y esa caja de cereal que mamá iba a botar, la podemos aprovechar para nosotros en el aula de clase hacemos un trabajo de reciclado por un lado la gente está estimulando la creatividad y por otro lado estamos trabajando con ciencia hipológica entonces mis tres artistas hoy van a aprender más o menos cómo se meten con plastinas holísticas Música Señamos las peloticas de plastilina así La mía parece un huevito así, eso, parece como un guisante parece, también parece un huevito entonces cuando hacemos este peloticas de plastilina estamos trabajando con algo muy importante que es la profecidad fina, cuando estos niños lleguen, bueno no hay duda pero si, empezamos a trabajar con ellos desde unos dos o tres años este movimiento, cuando viene a la edad de comenzar a escribir y han desarrollado pinzas para comenzar a escribir Música 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 Música